La alegría o la satisfacción con lo que tienes es en realidad la fuente de la felicidad, porque cuando uno está contento con lo que tiene, suprime la codicia. Sus deseos excesivos son suprimidos y uno no crea esos egos para ser alguien, para ir más allá de lo que uno puede alcanzar realmente, a partir de el aquí y el ahora. Aprendemos a vivir el momento presente atentamente, porque el ayer está muerto y desaparecido, y el mañana no sabemos si vendrá o no lo llegaremos a ver. Cada día un butanés, un budista, dice, bueno, tengo 24 horas delante de mí, podría estar muerto en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer mejor en este día por la humanidad, por otros seres conscientes? Esa satisfacción nos da ese poder de entender el vacío. Nada es por sí mismo, todo está conectado, todo depende de todo. Incluso la Tierra misma es dependiente. Los planetas, las plantas, los animales, todo depende uno de los otros. Nuestro propio cuerpo es dos tercios agua, así que dos tercios de nuestro cuerpo son organismos que van con agua, y otros son del aire, de la comida que comemos y del suelo del que proviene. Cuando eres capaz de constituir esto y decir que eres parte de esa naturaleza entera, no estás solo, y entonces te das cuenta de tu humildad, tu simplicidad, y te das cuenta de que no eres nadie en este mundo. Eres solo una pequeña parte de esta coexistencia. Esto crea por sí mismo una alegría en uno. Uno dice, bueno, es un milagro que yo esté vivo aquí, es un milagro que esté caminando en este planeta, gracias a la divinidad que tengo la oportunidad de servir a otros. Esta alegría es el comienzo de nuestra felicidad. Un escéptico le diría que ustedes son pobres y se están tratando de convencer de que son felices. ¿Qué diría a esa crítica? Le daré un ejemplo. Hace dos años volaba de Nueva Delhi a el Reino Unido, y el primer anuncio que escuché de la cabina era que si uno donaba una libra, iba a alimentar a un niño muy hambriento y con frío en Inglaterra. Pensé que había huido mal. Saqué del bolsillo del asiento un folleto, lo leí y vi que era cierto. Entonces, de repente pensé, vaya, Inglaterra en un momento de la historia tuvo un imperio tan grande que el sol nunca se ponía. Perdón por la palabra, pero ellos saquearon el mundo entero. Si comparo las riquezas que tienen hoy en día con la riqueza de mi país, no somos comparables en absoluto. Bután ni siquiera tiene una milésima parte de la riqueza británica. Entonces pensé, bueno, somos muy ricos. Aunque no tenemos mucho dinero, somos muy ricos. No tenemos niños hambrientos. Si uno ve a alguien hambriento en la calle, lo primero que le pasa a un ciudadano de Bután es que nos quedamos allí. Esperamos, miramos al niño, a esa persona, a ese hombre o a esa mujer y le decimos, ¿cuál es tu problema? Recogemos a esa persona, la llevamos a casa hasta que encontramos una solución para ese caso. Compartimos. Compartir y cuidar es aún común en nuestro país. Y siento que eso nos trae riqueza. No somos pobres de ninguna forma. No somos pobres de ninguna manera.